Nena, nena Un rinconcito para mí Mi amor sincero te lo daré Es diferente de lo que crees tú Dime, dime, dime Solo por esta vez te quiero yo a ti La diferencia de nuestro amor Será hermosa pues solo es para ti Dime, dime, dime Solo por esta vez te quiero yo a ti Nena, nena Enamorado estoy Ahí en todo mi ser amor Dime, dime Si hay en tu corazón Un rinconcito para mí Mi amor sincero te lo daré Es diferente de lo que crees tú Dime, dime Dime, dime Solo por esta vez te quiero yo a ti No 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 Gracias por ver el video.